Amigos de Pedalear, de Argentina para el Mundo, hoy corremos el Duatrón de Buenos Aires. Ahora sí nos vamos con Melina y con Juan Manuel, que están en esta carrera Duatrón en la Ciudad de Buenos Aires. Hola amigos de Pedalear, de Argentina para el Mundo. Hoy les vamos a mostrar una carrera, que es el Duatrón de la Ciudad de Buenos Aires. Son 6 kilómetros corriendo, 30 pedaleando y 3 corriendo. La carrera se hace atrás de Puerto Madero y bueno, es todo asfalto, ¿no? La categoría ruta, principal, pero también hay mountain bike. Sí, hay un montón de las dos, así que no hay problema. Nosotros ya tenemos las ruteras, vamos con estas, salimos de casa pedaleando. Es nuestro medio de transporte. Aprovechamos, vamos con la misma bici que vamos a competir y llegamos al parque cerrado, ya la estacionamos ahí. Junto con el casco y las cosas para la carrera. No tenemos que buscar cochera. Claro, ¿no? Y bueno, un poquito de último momento, dejamos el guardarropa, la mochila con el abrigo y estamos listos para alargar. Hola amigos de Pedalear, de Argentina para el Mundo. Hoy corremos el Duatrón de Buenos Aires. Mucho frío. Sí, está fresco. ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 Terminé y voy a buscar a Melly. desde buenos aires y para pedalear de argentina para el mundo demostramos uno de los más lindos circuitos para andar en bici gracias juan manuel y mel juan manuel que está atento a todo lo que hacemos no sólo en pedalear de argentina para el mundo sino nosotros cuando por ejemplo a mí me toca ir a algún canal a hablar de catar amuna en algún comercial si el de discovery por ejemplo que yo ni siquiera sabía que había salido y el aviso gracias juan manuel y mel genios totales próximo bloque magda un artista que hizo una canción para dalma la hija de maradona y ahora pausa cortita y seguimos con más pedalear de argentina para el mundo estás viendo pedalear solo por garage tv